Perdón pero nunca olvido, vosotros no sabréis todo lo que he sufrido y juro que me vengaré Por eso sigo, por unos pocos amigos, por mis fans y tantos enemigos A los que vengo que voy a caer, la rabia acumulada de mi sentir Es una honra por cada puedo hasta mojar mi camiseta ¿Sabes por qué escribo? ¿Quieres saber la razón? Solo me siento vivo cuando habla mi corazón Me rapea hasta que me muera, no creo que nadie cura El que me queda o que jamás mude a aprender en la escuela Me dejó el alma para calmar el mal que reside en mí Cuando el temor y el mentor de los que quieren verme morir Pero seguiré luchando hasta que el cuerpo ya no aguante el silencio de mí Pero aún así es posible que me levante No quiero tu empatía y si estuvieras en mi puesto ¿Sabías que nadie hubiera aguantado todo esto?